Bueno, estamos aquí, vamos a hacer ahora el gerre, que ahí está el Duero. Y esto estamos en Portugal, claro. No conocemos nada. Y esto es el cementerio donde hemos aparcado. Bueno, mira que bien. Bueno, este es el Duero y este es el río Tamega que desemboca aquí. Muy bien. ¡Súper bueno! ¡Súper bueno! ¡Súper bueno! a este ángel no le vais a hacer una foto bueno aquí tienen un ángel aquí de 20 metros en el camino La ciudad de Guadalupe Uy, esto se corta, me da la sensación Esto se va a cortar Bueno, estamos aquí en un parque que hemos visto un poquito sombrío Barco Rabela Aquí parece como que hacen fiestas Ahora es antiguo, las casas son antiguas y los bancos que tienen de piedra son antiguos Las mesas son antiguas, todo muy rústico Mira la mesa Vamos al metro Vamos al metro 2 y i i y i i y bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!